Aquí como que hay un rayo Voy a ver si puedo ayudar No, 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 no Corra, corra, vienen por ustedes Vienen por mí, vienen por mí A ver, a ver, a salvo Ahí viene, lo sabía, yo lo sabía Yo sabía que ese cabrón venía Nos vemos, nos vemos de todas maneras Corre, 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 corre Me van a atrapar, me van a atrapar Ahí pasa el rayo Ambos están contra mí ¿Cuántos quedan? Ay, solo quedo yo No, 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 no A la vera de mierda A ver, a ver, a ver, aquí puedo seguir yendo Bien No, no, me atraparon, ya me atraparon Ey, ¿qué estás esperando? Come on, play A ver, el día de hoy estamos aquí con un juego nuevo Pues un juego de estilo en escondidas Por decirlo así Se llama Lightverse Aquí vamos a comenzar con el tutorial Un poco Supongo Habrá que saltar La cosa se trata más o menos de que Pues somos así osos hechos como de luz Como láser Como así todo muy neón Por decirlo de alguna manera Y hasta donde tengo entendido Las sombras lo persiguen a uno O sea, pues de algo hay que esconderse O sea, no, ya dije es un juego de escondidas Entonces, sí O sea, hay que esconderse de las sombras Puedo saltar apoyándome en las paredes Creo que decía Y aquí puedo usar los objetos Escuchando Ah, toca mantener oprimida la F A un trampolín A ver, creo que es con la pared O sea, puedo pegar dos veces con la pared Según lo que dice ahí Sí, sí, sí Puedo hacer el príncipe de Persia aquí Ah Listo Y esta estatua de acá atrás ¿Qué será? A ver, veo ahí las sombras Estas creo que son las sombras Que les decía hace un momento Me fui para atrás Bueno A ver, esta estatua es para Dice Ah, creo que para esconderse Supongo yo Ah, porque ya no me deja entrar Y aquí hay Un rayo A ver, es un uso de luz Siendo convertido en una En una Ah, siendo convertido en un uso de sombras Lo toque para ayudarlo Ok Listo Si tocamos a los amigos Cuando A los Sí, a los compañeros Cuando se están convirtiendo Los ayudamos A ver, seguimos Para escapar Tengo que entrar en el pozo de luz Ok A ver Bien Y después de que entramos al pozo de luz Todos los osos de oscuridad Se curan Creo Se limpian la oscuridad Sí Se curan O sea Cuando el último oso de luz Que esté activo Entra al portal Se curan los otros dos Los demás Osos de luz Bueno, pues la verdad A mí me parece Bastante interesante De momento No sé O sea Sí, me parece muy buena La idea y todo ¿Cómo le doy Empezar juego? A ver Esto es para crear una partida Entonces debe ser aquí Ah, sí Aquí están las salas Vamos a entrar a una sala A esta Bien A ver Ya entramos aquí a la sala ¿Este qué está haciendo acá? Hola Buenas tardes Señor ¿Usted qué hace aquí? Está ahí escondido Está ahí Campeando Oh Miren Esas son las sombras De las que hay que escapar Acaba de atrapar A un pobre oso Que se va a convertir En un oso de la oscuridad Ya mismo Ahí está Y ahora le toca ayudar A atrapar a los demás Traicionar a tus amigos Y compatriotas osos Ganaron ¿Cómo carajos Le ganan las sombras A cuatro osos? Los atrofó a todos De golpe No puedo creer eso Bueno, pero Aquí ya comenzamos nosotros Esperando A que las sombras Paune Listo A ver Estamos adentro del juego Ya vamos a probar A ver cómo se Se hace de todo A ver Corramos acá por nuestra vida Bien Vamos por acá A ver No sé No veo a nadie No veo la sombra No veo nada Todo está bien de momento A ver No veo nada Seguimos bien Hay una estatua Hay un oso escondido En un borde Bien Eso está Miren Eso es un oso De las sombras Voy detrás de ese osito Vamos Vamos Creo que es mejor Estar con amigos No Pues por si acaso Para que me revivan No veo nada Vamos a buscar gente Vamos a ver Vamos a ver Aquí como que hay un rayo Voy a ver si puedo ayudar Oh my god ¿Vienen algo? No 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 Corra Corra Vienen Vienen por usted Vienen por mí Vienen 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 A ver A ver A salvo Ahí viene Lo sabía Yo lo sabía Yo sabía que ese cabrón venía Nos vemos Nos vemos de todas maneras Corre 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 Me van a atrapar Me van a atrapar Ahí pasa el rayo Ambos están contra mí ¿Cuántos quedan? Ay solo quedo yo No 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 A la vera de mierda A ver A ver A ver Aquí puedo seguir yendo Bien No Me atraparon Ya me atraparon No Miren Todos los osos Vienen ahí No Morí Morí Hice lo que pude Hice lo que pude Maldita sea No me pueden reprochar nada A ver Empezamos Casi me mata la sombra A ver No No entiendo Casi me mata ¿Qué está pasando? Me atrapó Me atrapó A mí A otro man Uy Bueno ese amigo Nos salvó a ambos Muy bien Muy bien amigo Muy bien ¿Por qué no me empujan? A ver A ver A ver A ver A unos cuatro osos aquí Imposible A ver Se escondió en la estatua del desgraciado Ahora No perdí Me encerró Me encerró Me encerré solo Me encerré Uy me salvaron Esos son los compañeros Necesito Bien bien Vamos a ver Vamos a seguirlo ¿Qué pasó con el muchacho? A ver Aquí No viene nadie No creo que vengan No 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 Me están jalando Me están jalando Vamos 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 hacia arriba otra vez Voy a ponerme allá otra vez Aquí tengo muy buena vista del mapa O sea Si viene la sombra Lo puedo ver Casi de donde sea A ver Si obvio El problema es que me caigo Y ya Hasta ahí da No entiendo como hacen Para salvarme así a veces O sea Para salvarnos así A ver Ahí no nos tocó ningún oso azul Hasta donde yo vi O sea Creo Otra vez me caí Y menos puntos Y menos puntos No importa No importa ¡Vengan la cabana! Voy por ese Voy por ese No Ya lo salvaron Ya lo salvaron Hay que entrar al pozo de luz ¿Dónde está el pozo de luz? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esta calavera Ahí viene Vamos Vamos Que viene la sombra Corran amigos Corran 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 Bien Bien Corran 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 de décimas pues la verdad sí soy malísimo en esto acabo de empezar el juego y pues la sombra se está demorando para empezar a bueno ya ya se iba a empezar vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer a ver a ver no veo a nadie no veo la sombra y está absorbiendo está absorbiendo no me caí bueno pues qué carajos puso todo en cámara lenta a ver no veo nada con esta cámara no veo nada no veo nada pero para allá absorbió no de irme para allá o sea para allá está absorbiendo la sombra esa de mierda a ver a ver a ver ahorita había un osito aquí escondido voy a hacer lo mismo voy a esconderme acá en el último borde del mapa pero que tal me caiga no mejor no mejor no aquí hay un beso absorbe está hacia allá está hacia allá la calavera no bien 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 ahora si podemos escondernos creo que ya venía algo creo que rayos amarillos o sea no sé no se ve nada de momento si ahí está ahí está ahí está ahí está corra 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 levántese levántese corra corra bien bien lo salvé vamos amigo vamos vamos por ese oso vamos por ese oso amigo bien 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 muy bien amigo entonces me voy para otro lado me voy para otro lado no necesitan mi ayuda muy bien oh oh allá están atrapando a otro oso creo vamos a mirar vamos a mirar ya lo salvaron ojalá que no me atrapen por andar por acá a ver la pista tiene huecos o sea que puedo hacer uno a ver este oso está mirando para atrás me preocupa pero no puedo mirar en este momento me preocupa me preocupa que esté detrás mío ya estaba atrás mío me caí me atraparon oh mierda oh me salvaron bien 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 al pozo de luz al pozo de luz entra en el pozo de luz entra en el pozo de luz a ver a ver entran en el pozo de luz malditos que pasa que pasa que no entran ahí va uno bien entraron ambos al tiempo muy bien dejaron a la sombra esta mamando perro mamando todo el mundo voto por esa pista o sea no hay más que decirlo la envidia aquí ya bueno vamos vamos a ver carajos bonne игúrgola capogús de la pista eso son en las estatuas para esconderte aquí hay verses como una iglesia llena de estatus así puras Visajosas, creo que empezamos Vamos a esperar a que alguien elija la sombra El personaje que desea de la sombra O lo que sea A ver A mi no me ha tocado Hacer la sombra en ningún momento Supongo que cuando me toque lo voy a hacer Malísimo, malísimo Porque es la primera vez que juego O sea No he jugado nunca Con una sombra Entonces va a ser malo Va a ser malo Bueno Vamos La verdad no se si ustedes verán O sea esta es mi primera partida pero creo que Voy a hacer un stream esta tarde pero no se Cuando podré acabar el O sea editar el video que estoy Este video que estoy editando y estoy grabando Pues grabé la primera Y voy a streamear ahorita Supongo que no hubiera problema pero pues en este momento Es la primera partida que estoy jugando Bueno ya la segunda porque ahorita Vieron la primera Pero bueno bueno la idea es esa A ver aquí hay un aparato de esos De la Oscuridad Oscuridad Nos atraparon Hizo mire triple en uno El muy Nos salvaron muy bien amigos Que he hecho triple La muy desgraciada sombra Pero aún así ya tiene dos osos atrapados Bien 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 ahí salve a uno A ver la sombra está por acá No me atrapó otra vez Me atrapó No Los tres nos atrapó Ya soy un oso de la oscuridad Mira el mal le pertenece a la oscuridad A ver que es eso Ah no corro si no pongo paredes Ah ok La cosa es atraparlos Listo Listo ya 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 Creo que entiendo Pero Pero a ver aquí hay uno Que está siendo atrapado Oh lo salvaron Ah quedan cinco Vamos en empate Cinco o cinco Voy a poner esa plataforma ahí Para que Pues para que Pues para que se tenga Pues acá Donde está el oso Que falta O sea No será mejor Judini A ver Es Osini Están empezando a desaparecer Los amigos No ¿Qué pasa? No me tocó ir a la piscina de luz Que una vez Estuve a salvo Ok Ok ¿Por qué me quedé a salvo de una? No entiendo Todos ascendieron Todos ascendimos A ver Todo depende de este man Si lo atrapan Perdimos Igual O sea Y si llega el pozo de luz Pues ganamos No sé Qué irá a pasar Vamos a ver A ver Qué hace No Ya perdimos No Este tipo Si la caga O sea Y esto Ah creo que Vea Gira la sombra Ah yo soy la sombra Ok Bueno Tendremosle empezar A ver Qué podemos hacer Voy a atrapar A ese oso No puedo Así Si salto Y qué Para qué Cómo 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 Los convierto Cómo Qué hago Para convertirlos A ver Ahí convertí uno Creo que Todo bien O sea Cómo hago Para que no No lo hagan A ver Si ahí convertí Ya el primero A ver Listo Yo tengo Alliado A ver Si hace algo Este cabrón Está aquí Saltando Por la mitad De la escalera Creo que Por aquí Cayó Un oso Debe estar Escondido Entre alguna Estatua Ahí está Ahí está Ahí está Pero no No entiendo Cómo Se maneja Este animal O sea Cómo Hace uno No No voy a atrapar A nadie Voy a perder Está Ya vi Ya vi Ya me di cuenta Voy a perder Voy a perder Y por qué Y por qué No pude Atraparlo Ese estaba Ahí ya A ver A ver Dejes Atrapar Amigo Amigo 2-1 Pero ¿Cómo se desaparecen Así O sea Tengo lag Tal vez Tengo algo De lag Pero no sé No sé A ver Ahí creo Que he atrapeado Otro Bien A ver Tengo a dos Por fin A ver Si A ver Si hacemos Algo Y atrapamos Al resto No hombre Tenemos a tres Ya A ver Si nos lo salvan Ah Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Por qué no? No se convirtió O sea ¿Por qué no se convierte Cuando le toco? Maldito ¿Cómo vas? Miren Me esquivó En el último momento Ya abrieron La piscina De luz No hombre No pero ni siquiera Mis amigos Están intentando Atrapar Miren Ese oso De la oscuridad No está intentando Atrapar a nadie Solo quiere Volverse de luz Ya Miren Me traicionaron Me están traicionando Como yo no puedo meterme Al pozo de luz Lo corrompo Los campeo ahí No puedo Pero Pues mi puta Ay Allá está El desgraciado Se sabía Yo sabía que iba a ser La peor sombra del mundo Es que si Se sabía Se sabía Bueno bueno Pero es mi primera vez Siendo sombra O sea Me siento mal Pero tampoco tanto Da igual A ver Ya no quiero ser la sombra Uy Miren como saltan Parece divertido Oh Pues si no me voy de Oh my god La cara contra el piso Parece Uy Jujujujujujujuy Ahí está Ahí está Ahí está La sombra Ya 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 la vi Ya la vi A ver Ahí está Donde está La desgracia Ahí Miserable Hola señor rey Es mi rey, ese es el rey osuno Creo que es hora de irme de acá Bueno, si no me pongo serio Me van a atrapar las sombras rapidito O sea, rapidito No va a haber ningún problema para que me atrape Ah, que ahora que lo pienso si ven, esa sombra es diferente O sea, tiene que haber alguna forma O yo no sé si serán poderes o habilidades Pero creo que son personajes diferentes, ¿no? O sea, me atrapó ahí cayendo Miserable A ver, vamos a cerrar este portal Porque a él si lo salvan y a mí no me llegan a salvar Ahí va alguien A ver, voy a jugar al uso de las sombras Vamos a atraparlo A ver Oh, creo que la cagué La pared sirvió para ver Atrapé a uno ahí Muy bien Ahora usted va a ser mi soldado Mi subordinado Atrás hay uno Atrás hay uno No es que no cierre este ejecuta portal Voy a cerrarlo de una vez A ver, eso Ah, muy bien, ya me ganaste, amigo Porque todos ascienden Menos yo Ay, ascendí Al pozo de luz Al pozo de luz Eh, ahí te queda sombra de mierda Aquí puedo salvarlo Puedo salvarlo Te voy a salvar, amigo Bien Salvado, amigo Muy bien A ver, aquí vamos a abrir esto Por si acaso Para los que faltan Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Y ya me voy a entrar al pozo de luz Ya salvé a uno Ya hice mi parte Todo está bien Ahora Uy, ahí estaba Ahí estaba la sombra Vamos a ver Vamos a ver Quien falta Quedan dos Momento de tensión Ganamos O perdemos A ver Si los que quedan son mongolos Igual perdemos Y este que hace ahí O sea Ya perdimos Ya perdimos El otro ya se salvó Pero este no va a llegar O sea No, no va a llegar Es que es un marica Borro, imbécil No, y ahora ¿Qué está haciendo? Saca tu trasero de oso De ahí Le dicen en el chat Ay, no Igual ya perdió O sea, ya perdió Un imbécil Todos esforzándonos Para ganar Y él ahí En el En el ascensor En el soplador ese Ay, no Qué triste O sea que perdimos Ganó la sombra Ah, muy bien El ganador ese Nos ama Ah, bien, bien, bien Sí, bien Con seis mil puntos Bien, bien Yo no me fijé De que quede la verdad Pero, pero pues bueno Bueno, yo creo que Lo vamos a dejar De momento acá Si les gustó Pues denle like Compartan Suscríbanse Todas esas cosas Y nos vemos En otro video Aquí en Cabanplay ¡Suscríbanse! 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 ¡Gracias!